Corre, cámara, corre No estoy en el funeral Y todo ese tiempo que prometí ocupar El solo empezar lo que quiero acabar Si el vuelto todo me apresurará El tiempo me hará escapar Por las horas y no sé si bien estoy El tiempo me va a atrapar Me va a atrapar No sé dañarlo pero siento que siempre sabe dónde va ¿Dónde va? No sé más que esto se pone bien Las cosas que cuestan pero superarlas No sé Fío en todo lo que puedo hacer Pero eso sin relatarlo o apugarlo No sé El tiempo me hará escapar Me hará escapar Por las horas y no sé si bien estoy El tiempo me va a atrapar No sé engañarlo pero siento que siempre sabe ¿Dónde va? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video